¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta vuestro Nino? Sí, mucho Muchísimo ¿Quién se lo va a llevar de los dos? Yo quería llevármelo, pero no sé No está claro Madre mía, vais a discutir por el Nino Chicos, partieron por la mitad y ya está, no pasa nada Ese es un soporte Ah, ya lo veo Bueno chicos, pues espero que pase una semana fallera estupenda Que la disfrutéis a tope Porque pasa rápido, que nos duela Y a disfrutarlo, ¿eh? Gracias Muchas gracias Pues ahora continuamos con más cositas ¡Gracias!